Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé en la cara con tus manos para seguirte amando todavía Despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos que se pasaron muchas, muchas horas ¿Qué pasa mamá? ¿Elisa? ¿Cómo entraste? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Necesito decirte algo Llevo 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 el corazón de la mujer de Miguel en mi pecho ¿Qué estás diciendo Elisa? A ver Ven Ya cálmate Siéntate Y me cuenta Yo te amaba Alonso Te juro, te juro que te amaba Te juro que te amaba Hasta que apareció Miguel y no sé, todo se puso confuso, inexplicable Elisa, 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 Elisa cálmate Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate por favor, siéntate Siéntate ¿Cómo sabes que tú llevas el corazón de la mujer de Miguel? Porque lo sé Ella, María, murió el mismo día de mi operación Además de estar las cartas, todas las cartas que yo escribía Todas las cartas que le escribía a la familia donante las tenía Miguel Él las estaba recibiendo, eran para él A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para § A ver, a ver, para, para Me estás tratando de decir que... estás enamorada de Miguel por que te trasplantamos el corazón de su mujer Sí, sí, sí Sí, sí Elisa El corazón Es un órgano cuya misión es bombear sangre por todo tu cuerpo porque es un músculo, porque late, en fin Elisa, no es nada más que eso, por favor. No te equivocas, Alonso. No sabes cuánto te equivoca. Elisa, si tú amas a Miguel, es porque tú sientes algo por él. Mira, daría mi vida porque no fuera así. Pero si sientes algo por ese hombre, es porque tú te fijaste en él. No es por esa tal María. No, Alonso. Estoy segura que no. Tú eres médico, eres doctor. Trabajas con el cuerpo. Deberías saber que los órganos tienen mucho más fuerza y mucho más significado de lo que estamos capacitados para entender. Estoy segura. ¿Qué excusa más estúpida? No, una excusa, Alonso. ¿Pero cómo que no? ¿Cómo no te das cuenta de lo que estás diciendo, Elisa? Me estás diciendo todo esto para justificar lo que sientes por ese imbécil. Bueno, si tú quieres lo crees y si quieres no. Yo solo quería que lo supieras. Te voy a dejar a tu casa. No, no es necesario, Gracia. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Hola? ¿Hablaste con Vladimir? Sí, hablé con él, pero está tan enojado que no quiere entender nada, no escucha. ¿Por qué nadie me cree? Yo te creo, Irina. Yo te creo. ¿Por qué tú sí? Porque si tú no quisieras a mi hermano... ...yo sería el primero en darme cuenta. Boris. Te he deseado como un loco desde la primera vez que te vi. Pero yo... Por principio no sentías nada por mi hermano. Y yo... ...yo trataba de evitar la tentación de encontrarme contigo, pero... ...pero... ...de repente te volviste inaccesible. Entonces tuve que aceptar que estabas enamorada de él. Nunca quise hacerte daño. Sí, sí. Bueno, yo no soy ningún santo tampoco. Bueno, así me di cuenta que... ...estás diciendo la verdad. En todo caso, no sé si te voy a poder ayudar. No lo sé. Gracias de todas maneras. A lo mejor mañana. A lo mejor mañana. Sí. Sí. A lo mejor mañana. No, no, no. No, no, no. Encontré este violín abandonado y pensé que podía usarlo. Pensé que estaba ahí durmiendo. Pensé que estaba ahí donde tu hermano. ¿Querés que me vaya? Mira, qué cínico. ¿Veniste por mí o por la rusa? Ah, no. A ver, ¿qué está pasando acá, Marcela? Cuéntame. Te acabo de ver consolándola. Quiero saber qué sentís por ella ahora. Y no me vengáis con que es la mina de tu hermano, bla, 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 ¿no? Quiero saber qué sientes tú por esa mujer. Mira, no vale la pena hablar de eso ahora. Yo te quiero mucho. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te necesito, ¿no? Mira, Boa, si de verdad tú quieres estar conmigo, dime ahora qué sentís por ella. Dime la verdad, por favor. Bueno, me pasan cosas con él. Pero da lo mismo. Eres muy caras duras. Bueno, tú me preguntaste, ¿no? ¡Sal de aquí! No, por favor, no te pongáis como una... ¡Sal de aquí! ¡Llévate a esa mina! ¡Ándate! Conversemos y arreglemos esto. ¿Qué vamos a arreglar? Escúchame, en la vida, en la vida, las cosas no son blancos y negro. Yo siento cosas por ella, pero también siento cosas por ti. Por favor, escúchame. ¡Quiero que te vayas ahora de aquí! ¡Sale! ¡Llévate a esa mina! ¡Son iguales! ¡Egoísta! ¡Traidor! ¡Sale de aquí! ¡Sale! ¡Ándate! ¡Me voy! ¡Sí, ándate fuera! ¡No quiero verte más! ¡MIROS! ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? Elisita, ¿puede bajar, por favor, mi amor? Ya, ya voy. Irina se va mañana mismo de este lugar. No quiero causar más problemas ni a ti ni al manoblea Jimmy. Irina dijo que no quiere más problemas. Ok. Me da risa todo esto. ¿Risa? Risa, sí, esta situación aquí, ahora. Después de tu matrimonio todo se fue a la cresta y mira dónde está ahí, acá, durmiendo, en mi casa. En mi pueblo a eso se le llama destino. En todas partes se le llama destino. Pero el destino no puede gobernar nuestras vidas. Yo lo único que sé es que mi corazón le pertenece a Vladimir. Yo amo a Vladimir. Yo amo a Vladimir. Aunque destino quiera otra cosa. Ok, no hablemos más del asunto. ¿Dónde quieres dormir? No sé. Hace una piedra es buena como almohada para Irina. Bueno, entonces tú duermes en el dormitorio y yo duermo en el sofá. Está bien. Ya, pues, Francisca, apúrese. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí. Ah, ya. No me digan nada. Ahora los dos nos van a contar la noticia de que Gonzalo se viene a vivir con nosotras. No, pues, esa no es noticia ya. La noticia es que Gonzalo ya vive con nosotros. Ya, mi perra. La dura, ¿sabes que te vaya a desidratar? ¿Vas a quedar toda arrugada? En serio, para, perrita. Ay, que no puedo. No puedo, te juro. Yo pensé que esto iba a resultar. Me ilusioné como una cabra chica. Yo pensé que el boa me quería, pero me mintió, me mintió. ¿Te das cuenta o no? Bueno, pero igual fuiste ídola. O sea, llegaste y lo sacaste de la casa bien. Te juro que lo único que quiero es ir a buscarlo. Ya, no. No. Shh. Tenés que calmarte, ¿verdad? Igual no es Neri. ¿Cómo se le ocurre traer la Barbie para acá? Te juro, es para azotarla. Leanda. ¿Qué? Tengo miedo. ¿De qué? De... No. No, perra. No. No. Por favor, dime que no. No me ha llegado la regla. ¿Y por eso tanto show? Francisca, por favor. Eh... Eh... Bueno... Elisa, Francisca, yo sé lo que deben estar pensando, pero... Primero que nada quiero decirles que yo no he venido a suplantar a nadie. O sea, ustedes tuvieron un papá maravilloso. Que aparte de ser muy buen padre, además fue mi amigo, mi hermano. Y... Yo jamás... Podría pensar en estar siquiera a la altura de él. No, no, no te preocupes. No... No hemos pensado eso, ¿no? Ah, bueno... Yo... Solamente... Quiero que sepan que soy... La pareja de su mamá. El pololo. Pero aparte de eso, me gustaría compartir con ustedes también... Todo el amor que siento por ella. Ay, que eres lindo. Bueno... Te felicito mucho, entonces. Permiso. Bueno... No te preocupes, ya se le va a quitar. Ella no puede seguir reaccionando como si tuviera ocho años. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido. Gracias, Elisa. ¿Necesitas algo, de verdad? No, estoy bien. Permiso. Ella está así por el tema de la separación. Bueno... Bienvenido. No, 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 perra, me ibas a decir que estás embarazada. No sé. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Onda...? ¿Onda el polvito de la despedida? Perra, elimínalo. O sea, el de la despedida, el de la reconciliada, están prohibidos. ¿Te imaginas? Ya estoy embarazada. ¿Qué hago? Lindo el papá de la guagua. Filete, estaba. Lo peor de todo. Ya. No pensemos en eso. La cuestión es un atraso. Ojalá que sí. Ojalá. Mañana mismo te ha de hacer el té, ¿ya? ¿Ya? No. ¿Por qué tenías que ser tú? Espera. ¿Qué tengo que hacer? Pregúntale a tu corazón. ¿Se te quedó? Pregúntale a tu corazón. Ya, pues vamos a ver si voy a ser tía o no voy a ser na tía. ¿No me digáis? Sí. Está embarazada. Sí. ¿Qué hago? Dale, mami, vamos a todas. Vaya a ser mamita. Ay. 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 Vaya que está matada. Ay edad, cádida, cádida. Ay, Dami. Vengo a cumplir mi deber como Presidenta de la Feria así que por favor, no te pases películas. ¿A qué vienes entonces? Yo quiero saber ¿Por qué tú no vas a trabajar a la feria? Yo le voy a contestar esa pregunta O sea, ¿vos querés saber por qué la mía no va a trabajar a la feria? ¿Por qué ella no va a trabajar más ahí? Yo no puedo estar embarazada, guacho, no, no puedo Estoy estudiando, trabajo en la feria Trabajo en la disco ¿Qué voy a hacer? No tengo tiempo, no tengo plata ¿Con qué plata voy a tener un hijo? Papita, tranquila, por favor Tranquila, ahora lo he visto, negro Pero después lo voy a ver lindo, te lo juro Pati, es re fácil decirlo porque no está ahí Pero a mí, a mí se me desarma la vida, guachona ¿No querís tenerlo? No sé ¿Sabés qué quiero? Quiero retroceder el tiempo Y que esto no esté pasando Eso quiero Eso es que acredita que El tiempo no se retrocede nada El tiempo va para adelante No me importa Está embarazada, perra Pero vais a estar contenta Te lo juro Después vais a estar feliz Ahí con tu periú en los brazos ¿Cómo? 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 ¿Voy a estar feliz si el Boas no me quiere? ¿Cómo? Yo no quiero ser madre soltera ¿Y cómo, mi mami? ¿Ah? O sea, ese perigüín que está ahí adentro Igual que yo nomás cuando era chica, po ¿Y aquí no tenés, po? Tú, una, pará Ya Tengo miedo ¿Qué estás diciendo, oye? Que este sordo de balonchino lo que escuchaste Lamni no va a trabajar más en la feria La feria que no es pasado Ahora se va a dedicar a su casa ¿Sabes qué? Me da lo mismo a lo que se dedique Pero tú me tenés que avisar Por si la cuestión es un trabajo No es nada lute, oye No, sí, yo sé Yo te iba a avisar Pero lo que pasa es que yo todavía no había decidido O sea que Es verdad Vos no vais a trabajar más a la feria No Te tienen cortita, oye, ¿eh? Te tienen cortita Pero bueno Cada oveja Pues su pareja Justamente Lamni por fin está feliz De estar aquí en su casa Teniendo a su hombre Y te voy a informar Otra cuestión también O sea, vamos a arrendar el puesto Lamni Por fin Para cuestiones futuras Para adelante Para cosas así Para el disfrute Por fin Una casita en el interior central Viajes para el norte y para el sur ¿Ah? ¿Acus problemas, señorita presidenta? Gracias, oye, ¿sabes? Gracias por lo de señorita Porque hace rato Estás bien contenta De ser una mujer libre, ¿sabes? Si eso suena hace rato No está ahí Ni con la libertad de mujer, po Sí, se nota que no está ahí No está ni ahí No está ni ahí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La envía de Carcó, Medali Chao, ¿sabes qué más? Chao Chao, chao Oye ¿Y a quién le van a arrendar el puesto de la feria? Yo soy la presidenta Y tengo que saber El Juano Zapata está interesado Chao El Juano Zapata ¿De a dónde? El Juano Zapata Si el Juano Zapata no tiene ni uno No puede comprarse en una caña de vino El Juano Zapata No, no, no Si todavía nosotros estamos pensando ¿Quién podría ser? Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Otra vez se te descapó la tortuga ¿Tenía otro candidato? Claro No No será el Sotana Tienes que esperar que baje el norte Puedes poder tener un puesto musical Para entretener la feria Con todo el charango No, ¿sabes qué más? No es el Sotana ¿No? No es el alma ¿Quién sería? Yovo Chavo Yo te riendo el puesto, Mary ¿Cómo amaneciste? Más o menos Tuve muchas pesadillas Pero siquiera nos quedamos dormidos Bueno, yo siempre me levanto tarde ¿Está listo el desayuno? Pero yo lo preparo No, no, no Sí, está listo Está servido No, no te preocupes Sí, yo soy muy buena en eso Play Irina ¿Qué hace esta mujer aquí? Vladimir Yo puedo explicar Sí, por favor Por favor Entra Entra y conversa No, no tenemos nada que conversar Entonces yo me voy No, 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 no No, no, no ¿A dónde quieres que vaya? Por favor Que duerma en la calle Me da lo mismo Creo que se vaya No, no, no Aprovechemos de arreglar esta cosa Ven, ven Explícale que tu primo Te obligó a hacer lo que hiciste Explícale Vladimir No, ¿a dónde vas? No se preocupe Irina siempre se las arregla Adiós Vladimir ¿Qué era esto? ¿La dura? ¡Dali! ¡Ay! ¡Sería bacán! Ya, vos ¿Qué tomamos entonces? ¡Es nada! ¿Cómo que es nada? ¿Cómo que es nada? No tanto como es nada No podemos ni Papeles Papeles Documentos Información El dicón No, ¿pa' qué? Si no es necesario Si la gatita es de confianza Confianza, confianza No, no, no El negocio es el que Clarito A ver, a ver Para un poco ¿Ustedes ¿Cuánto están cobrando Por la mensalidad del puesto? Bueno, yo había pensado Cobrando Sea unos 200 mil pesitos ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que 200 mil pesitos? 350 lucas Y pa' Pele 100, 200, 600%, 500%, 700 Tomo Ahí tení 700 en lugar De vago el mes Y el mes de garantía de vago Toma, vos No quieres comprarte la casa en la playa Gera Chuchunco Toma, vos A ver ustedes Ver lo que hacen con la plata Toma Recibe a Sansón Si la gatita es de confianza Es responsable Trabajadora Ya, ya, ya Cálmate, cálmate Cálmate Es que voy a ser una excepción Por esta es Pero faltan los papeles Chavo Trato hecho Porque ustedes saben que yo Soy buena para el negocio Y cuando quiero Puedo hacer flores Ser hasta las pavas Tú Tú me prometiste Que no la iba a ayudar ¿Y qué quiere? ¿Que la dejará durmiendo en la calle? Tú eres mi hermano Ella no es nadie ¿Cómo que es nadie? Ella te ama ¿Tú la amas? No Ella me quería engañar ¿No te das cuenta Que Ella No sabíamos quién es esa mujer Ella quería estafarme Bueno, tú te arriesgaste a eso ¿Qué? Lo que estás escuchando Te arriesgaste a eso Se te puso entre ceja y ceja Ir a buscarte una novia a Rusia Yo Soy un imbécil Pero No quiero seguir siendo un imbécil Por eso la eché No, no Tú no me estás entendiendo Tú te arriesgaste a que te estafaran Pero tuviste la suerte De que esa mujer Maravillosa Se enamorara de ti hasta la espalda Te lo has tratado de probar Una y otra vez Y ahora tú le das la espalda No, ella Ella no me quiere A mí A mí nadie me quiere Córtala con esa tontería De que nadie te quiere Si a mí alguien me quisiera Como ella te quiere a ti Sería capaz de hacer cualquier cosa Bueno La La Marcelita te quiere Claro Me quiere tanto Que Que ella me mandó a la mierda Y ¿Por qué te mandó a la mierda? No se te da aquí Porque A ti te gusta la irina Apriete, apriételo bien Ropa de verano Ropa de invierno No se te queda nada A ti, ¿tá? Ni con el clima Ni con los hombres Nunca se sabe Porque Como decía mi mamá Las radios Los relojes Y los hombres Son cuestión de suerte Apriete Eso es verdad Ya Oiga, linda Su abuelo Se viene a vivir aquí Me dice Yo estoy de viaje Una idea genial Pero No le puede hacer decir nada Porque la casa también es él Pero sí le voy a pedir un favor Usted bien atenta Porque Si yo llego a saber Que la suelta Leonor Se viene a meter aquí Me dice Yo no estoy No respondo Por mis actos Ya Bueno Yo voy a estar Muy atenta Si quieres hablo con él Tito No, 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 linda Hay que hacerlo Mucho cuidado Eso sí Porque mire Yo prefiero que él sienta Que una preocupación suya Que yo no tengo nada que ver Con esa idea Bueno Confía en mí Yo lo voy a hacer Sin que él se dé cuenta Listo Esto está a punto De reventar Bueno ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Preguntaron por usted Oiga ¿Ah, sí? ¿Quién? Miguel Me llamó desde Ibiza Quería saber cómo estaba usted, linda ¿Y qué le dijiste? Estaba regia No profundicé Mira, tita Te voy a decir una cosa Y quiero que la respetes Yo no quiero volver a saber nada de Miguel Para mí desde hoy Miguel dejó de existir Ay, no No me alcanza No voy a poder seguir estudiando Voy a tener que dedicar todo mi tiempo a trabajar Perra Te digo algo ¿Sabes qué? Yo Si vuelvo Si vuelvo a la feria Y con la plata al restaurante Igual me hago Me hago las tontas lucas ¿Sabes? Así que No, guachona No Yo de verdad te lo agradezco de todo corazón Pero no Esto es un problema mío Y yo Tengo que apechugar sola Congelo la carrera Dejo de trabajar en la disco Y dedico tiempo completo a trabajar Punto Lo que tenéis que hacer Es contarle a la Neri No pienso contarle a la Neri Y al BOA tampoco Bueno, pero igual se van a enterar Yo no quiero Que el BOA recapacite solo porque estoy embarazada Y mi hermana me dejó votar Desde que se fue a vivir con tu papá Bueno vos perrita, pero cuando sepas Yana, no Por favor, prométeme Que no le vas a decir a nadie que estoy embarazada ¿Qué dijiste? ¡No! 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 Gracias por ver el video.